¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Deportivo. Nuestra señal regresa acá al lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva. Y en el inicio de nuestro programa vamos a hablar de un deporte que siempre aporta y que ya nos dio una gran alegría en los Juegos Olímpicos de Tokio con el primer título en citas bajo los cinco aros. Estamos hablando del canotaje. Para eso tenemos por acá a Alejandro Jamsen, quien es el presidente de la Federación Cubana, comisionado nacional de este deporte. Gracias por acceder a esta entrevista. ¿La familia bien, Jamsen? Todo bien, todo bien. ¿Usted un poco acatarrado? Un poco acatarrado, pero... ¿Esa fue la visita nacional que están llevando a cabo? Recorrido a las provincias orientales, provincias centrales y algunas también, hasta Cienfuegos llegamos. Y ahora seguimos esta semana con las provincias occidentales, Pinar del Río, Matanza, Artemisa. Jamsen, en cuanto al canotaje sabemos que hay dos plazas, ya para los Juegos Olímpicos de París, para nadie es un secreto, como no son dos cupos. Es de Ariledi Cirilo, que fue la mejor deportista del año pasado en nuestro país, ya medallista mundial, campeona del mundo, campeón en Copas del Mundo, campeón en los Juegos Panamericanos. Y hay otra plaza, que debe ser para su compañera, la que remojo en el CEDO, pero bueno, de todas maneras Cuba tiene el derecho de hacer el nombramiento final, porque la plaza no es de la atleta, sino del COM, del Comité Olímpico Nacional. Quisiera conocer si hay otras opciones de clasificar para los Juegos Olímpicos, qué eventos nos quedan, cuáles son las posibilidades reales, a partir del diagnóstico y del estudio que ustedes han hecho. Bueno, como tú dices, ya nosotros tenemos clasificados dos eventos con dos atletas. Es el C1 de Cirilo, que se logró en el Campeonato del Mundo, y el C2 también de Cirilo con Gignoli. Nosotros tenemos otro momento de clasificación, que es ahora en abril, en Estados Unidos, en Sarasota. La intención de nosotros ahí es llevar tres atletas, ahí tiene que clasificar Ramón también. También queremos llevar otra canoísta, May Lienis. Esta canoísta fue tercera en el Mundial Juvenil hace dos años, y la intención es que reme el C2 con Gignoli, y quitarle el C2 este a Cirilo, y que se enfoque solamente a su C1, que tú sabes que el objetivo es muy serio, muy difícil, que es obtener una medalla y una medalla de oro, por lo que vamos nosotros con Cirilo a los Juegos Olímpicos. Entonces la estrategia con Cirilo es quitarle la responsabilidad en el C2, ese esfuerzo, y que se dedique solamente al C1. Solamente al C1, y que logre su medalla, la medalla que andamos buscando, la medalla de oro es en el C1. Pelier no debe tener ningún tipo de problema para clasificar en Sarasota, y clasificar para su Juego Olímpico. Tenemos también la otra muchacha, May Lienis, en el C1 a 200, que debe clasificar también, teniendo en cuenta ya los atletas que están clasificados, y también llevamos una kayaquista, una kayaquista que no es Yurieni, es Dailen, la muchacha que remue el doble con ella, que ganaron su centroamericano, y no debe tener dificultades tampoco para clasificar, ahí tiene que competir ella, está clasificada la mexicana, está clasificada la canadiense, tiene que competir con una argentina y una brasileña, que tienen un nivel parecido. ¿Cuántas clasifican este evento de Sarasota? En el C1 clasifican los dos primeros, y en los botes de equipo clasifica el primer bote. Entonces por eso no deben tener dificultades. ¿El C1 no debe tener problemas para clasificar? Pelier no debe tener ningún tipo de problema para clasificar. Tiene el canadiense, que remue mejor que él el campeonato del mundo, fue a la final, fue noveno, compitió en el Panamericano, lo viste, es el atleta que coge tercero. ¿Y el brasileño ya está clasificado? El brasileño ya está clasificado, está clasificado Isaquía. ¿Y Pelier le sacó? Bueno, tuviste la competencia de Pelier. Con todo respeto, pero le sacó la raya. Sí, sí, sí. Mira, Pelier es un atleta muy joven, es un atleta que ha madurado, y por lo que nosotros siempre hemos dicho, con 22 años, con 23 años, es que nuestros atletas y los atletas del canotaje alcanzan sus mejores resultados. Pelier nos creó muchas expectativas el ciclo pasado para los Juegos Olímpicos, le ganó al podio de Río, ganó su campeonato del mundo de una manera convincente, sacó una cano del pico, y después cogió sus medallas en las Copas del Mundo. Pero Pelier es muy joven, ahora llega con 22 años, creo que ha ganado en responsabilidad, en carácter, con el entrenamiento, en todo su sentido, ha madurado mucho. Pelier rema los tiempos con lo que se gana en el mundo, ustedes lo han visto, remó el mejor tiempo en Tokio, tiene los mejores tiempos que se han remado en el mundo, tiene 45, tiene 47, viste a los Panamericanos como remó 48, 49, con esto es con lo que se gana, y puede pasar cualquier cosa con Pelier. Te repito, era un atleta muy joven, era un atleta, tú lo viste como él se proyecta en las competencias, él ha cambiado un poco, yo pienso que puede pasar cualquier cosa con Pelier hasta darnos un alegrón. ¿Usted cree que Pelier puede conseguir una medalla en el nuevo olímpico o sería mucha presión para él? Sí, no es mucha presión para él, ya te digo que él puede hacerlo, él ha competido con los grandes, él se siente en esa mesa, él se siente ahí, él se siente ahí, y cuando tú le hablas de algo, cuando tú le dices que va del 4 al 6, él se pone bravo, él dice que no, que él va por una medalla, ¿no entiendes? y nosotros sabemos que puede hacerlo, que puede hacerlo y ha cogido sus medallas en Copa del Mundo y en Campeonatos del Mundo también, en 500 metros, ¿no entiendes? y te repito, tiene un nivel y tiene el nivel que tiene el mundo y puede hacerlo. Pensamos que la muchacha de Callas también clasifique y podamos ir con 5 atletas a los Juegos Olímpicos. Yo pienso que no, es una realidad lo que estamos haciendo, no estamos pensando... ¿Serían 3 más ahora? Serían 3 más, tenemos 2 plazas y serían 3 plazas más. Hemos visto por estos días, la sigo mucho en las redes, incluso tengo buena comunicación con ella, muy buena muchacha, siempre tengo que recalcarlo así, a Lady Cirilo, muy educada, muy atenta con la prensa, una muchacha que realmente siempre está accesible, ¿no? a la prensa y le he visto que anda por Portugal con otro grupo de chicas. ¿Qué están haciendo ahora en el viejo continente? Sí, mira, Cirilo, bueno, ha demostrado tener una madurez competitiva y ser de competencia. Nosotros nos hemos trazado una ruta crítica, muy... la hemos estudiado mucho y ya estamos cumpliendo parte de ella. Teníamos pensado ir a Colombia, pero después algunas cosas y nos fuimos para Portugal, que lo teníamos como segunda opción, es un lugar que no conocíamos, es muy bueno el lugar, ya mantenemos una comunicación diaria con ellos y muy bien aquellos, están entrenando, muy buena temperatura, que es lo que... lo que estábamos buscando, donde podamos entrenar con... donde haya gente del nivel y en Europa es el único lugar donde podemos hacerlo. Están muy bien, están entrenando muy bien y Cirilo, como siempre, se entrena muy bien, muy seria en su... en su trabajo y allá están sus entrenadores, hay tres entrenadores, con los cinco atletas de gesto, la triada médica y haciéndolo, te repito, con todo. Hemos tenido siempre el apoyo de la dirección del INDER, con la ruta crítica nuestra, hemos podido cumplirla, tenemos que decirlo así. Nosotros, terminando en esta base de entrenamiento, la intención que tenemos es, regresan, vamos al entrenamiento de altura, que hacemos siempre en Colombia, en Paipa, de ahí, salimos y vamos de nuevo a Europa, vamos a este mismo centro de entrenamiento, porque el otro centro de entrenamiento nuestro, allá en Polonia, hay mucho frío ahora. Vamos ahí, regresan los tres atletas con su entrenador para ir al clasificatorio y la intención que tenemos es que Cirilo, con su entrenador, Ginoli, la triada médica, pasen al entrenamiento previo que hacemos antes de las Copas del Mundo, en Bijo, en Polonia. Se termina aquí, el clasificatorio, clasifican los atletas y nos vamos y nos unimos de nuevo allá en el entrenamiento previo en Bijo para la Copa del Mundo, que es el único evento que tenemos de preparación. ¿Es un solo evento? Es un solo evento, hay dos Copas del Mundo, pero la planificación que hemos hecho para hacerlo bien... ¿No crees que eso lo va a limitar? No, 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 lo hemos hecho en otras ocasiones, además es interés nuestro, es interés nuestro por el tiempo que tenemos de preparación y competimos en Segel, pasamos a Segel, a la... ¿De Hungría? De Hungría y ya regresamos acá y empezamos el segundo, el segundo macro de entrenamiento ya con vista a los Juegos Olímpicos, con su altura, tenemos otra base allá en Bijo, ya no vamos a ir allí a Portugal, si no nos vamos directo para Bijo, ya está la temperatura bien, muy parecido a como lo hicimos antes de Tokio y la intención es pasar de Bijo a París, lo mismo que hicimos, París está a 50 y pico minutos en el vuelo y pienso que... ¿Ya están aclimatados? Estamos aclimatados, todo, todo. ¿Se le nota, cerrando a usted el entrevista, se le nota positivo? Nosotros vamos, como decía anteriormente, nosotros vamos a los Juegos Olímpicos, a París, a mejorar los resultados de Tokio y para mejorarlo tenemos que ganar la medalla esa de Cirilo, coger el oro y mejorar el sexto lugar que tenemos ahí y yo pienso que no haya problema, que vamos a hacerlo, estamos trabajando para eso, los atletas tienen mucha convicción, Cirilo es un atleta que tiene mucha convicción de victoria y que va a ganar y que va a ganar y donde quiera, Cirilo no ha perdido un evento en el ciclo este que llevamos, todo ha ganado, 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 ganado y eso es estabilidad, eso es nivel, como ganó su campeonato del mundo convincentemente, no fue un problema de tuite, sino sacó media prueba y así, se está preparando para hacerlo así, como todo, sabemos que es muy difícil la competencia, hay seis atletas que reman muy parecido, ahí está la americana, que es la campeona olímpica, campeona del mundo, anterior y se está preparando muy bien, se está preparando bien y estamos estudiando y estamos siguiéndola y tenemos también la canadiense, tenemos la española que cogió segundo, esa española se metió ahí y cogió segundo, la chilena, la chilena también, aquí hay cuatro mujeres en América que están en el nivel, que están entre las cinco primeras del mundo y hay dos en Europa, ahí está, hay una ucraniana también, hay una polaca, pero está la española y está la española, la española, y la china, la china es una atleta, cuidado con ella, subcampeona del mundo y una atleta que se prepara muy bien, los chinos, tú sabes cómo, cómo eso, pero nosotros nos estamos preparando también, muy tranquilos y no confiados, pero sí con esa, esa convicción de que siempre no la hemos tenido, siempre lo hemos tenido, que vamos a ganar y de esa forma que tenemos que pensar. Vamos a continuar en nuestro programa Pulso Deportivo y durante los últimos programas hemos estado dedicando varios reportajes al tema de la religión, por fin, vamos ahora a presentarles un compendio de entrevistas con algunas de las integrantes de relevo 4 por 400 de Cuba que ya fue medallista de oro a nivel mundial y que se están preparando para el mundial de relevo de este año con grandes opciones de llegar a los golos olímpicos de París.